Música 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracutísimo! ¡Pregúntale, chiquitín, pregúntale ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me está ganando de los cafés! ¡No, mames, ya! ¡Ya, ya, no, mames! ¡Ya, ya, ya, mames! ¡Ya, ya, ya, mames! ¡Ya, ya, ya, mames! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Déchale ya! ¡Ah, con eso, con eso! ¡Que deberías ir a pelear con los de la tercera parte! ¡Aplausos! ¡Ya, no! ¡Ya me cansé de esta ropa! ¡Um, amigos! ¡Um, amigos! ¡Listo! 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 ¡Listo!'tin andere! ¡Otra! 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 ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Abuelito, abuelito, abuelito! ¡Abuelito, abuelito! ¡Abuelito, abuelito, abuelito, abuelito! Lucha, ¿no? Quiere luchar la cabrona. ¡Viva! 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 ¡Lucha, palito! Vécila, vécila, vénito, vénito! ¡Bitufo, hitufo, bitufo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!